Hola que tal amigos aquí Lolaire400 y estamos aquí en un video para el canal y hoy vamos a hacer un experimento Si, nos estamos acostumbrados a ver experimentos en este canal Todos saben que yo en este canal he hecho, bueno, reflexiones He ido a hoteles de lujo, a conferencias de youtubers Pero luego que he hecho un experimento en este canal, así que vamos a hacer un experimento El experimento se llama la bola pulida de aluminio Si, así se llama el experimento, así que voy a, vamos a ver que tal nos va en este experimento de la bola pulida de aluminio Así que vamos allá Bueno gente, para este video, ocupamos papel aluminio, una lija, un martillo y algo con que pulir la bola Pero bueno, por ahora vamos a ir a comprar papel aluminio, que es odazo, calor Vamos a, y después, veo, 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 es que me hace caso Bueno, vamos a comprar el papel aluminio y vamos a comprar la lija, porque el martillo me lo van a prestar Y lo de pulirlo, bueno, la grasa de caldo es mi mamá, o sea, alguna cosa de esas Así que, vamos a comprar el aluminio Eh, por casualidad tiene aluminio Si ¿Dónde está? Ya Ok Aluminio en mano, ahora sí, vamos a comprar la lija Uy, men, ¿por qué le pegué el teléfono? Listo, ya tenemos el aluminio en la mano, ahora tengo que ir a comprar la lija Voy a ir al agar A comprarlo Espero que no me puedan copyright por haber dicho el agar Porque es capaz que me cobran Y me dicen Ay, no puedes decir el agar porque te vamos a cobrar derechos de todos y te vamos a cobrar 30 mil colones por promocionarnos sin tener permiso de nosotros O sea, le estoy dando policía gratis Oye, Ivano, a ver, es que puedo dejar una bola de aluminio What? Una bola de aluminio No, nada más Eh, si me hace favor Eternity later Bueno gente, estamos aquí ya en el experimento Vamos a ver que tal sale este asunto de la bola de papel aluminio lijada y puridad Ahorita no tengo la grasa, pero tengo todo lo necesario para poder hacer esto El aluminio, el martillo y el último la rija Casi quiebro la mesa Bueno, vamos a abrir el papel aluminio a ver que tal nos sale el asunto Ok, chicos, aquí está el papel aluminio Este es El que no he visto papel aluminio es porque nunca le han hecho sanguchitos para la escuela Esto es un unboxing de un papel aluminio Así que vamos a ver que tal nos sale la bola de papel aluminio Espero se vea la mesa Espero Bueno, vamos a ver que tal Bueno, aquí tenemos la bola de papel aluminio Igual pide que no la iba a hacer muy, muy grande Eh, ahora toca golpearla Si no me equivoco, no sé cuántas veces con el martillo Así que vamos a ver que tal sale el asunto de golpearla Tiene que quedar en teoría En teoría redonda No tiene que quedar así como con bultos Porque tiene que ser esférica Porque en teoría la bola tiene que brillar Y tiene que aparte de brillar Tiene que reflejarse algo en la bola Así que va a ser una dura tarea Vamos allá Me está cansando el brazo Hay una forma Pero bueno, todo por el experimento Ya sí está quedando bastante rígida Eso sí debo admitirme Está quedando bastante rígida Yo creo que el experimento lo puedo O sea, tampoco tengo que pegarla tantas veces Pero bueno, voy a seguirle pegando Bueno gente, he estado ya más de una hora Dándole a la bolita Ya la tengo más o menos bastante Bastante bien O sea, no me quejo Está bastante hecha El problema es esto Que se me salen estas cosas Y no sé qué hacer Pero ya ahí en la lijada Voy a arreglarmelas De hecho, ahora que me fijo Miren, ya se refleja O sea, las he pulido demasiado bien O sea, ha estado sumamente bien pulida Espero esto me esté enfocando Espero esto me enfoque Sí, me está enfocando Me dice una maruchan Me dice una vieja confiable Porque tengo demasiada hambre Y no quiero Morirme de hambre Lo más seguro de la abuelita La voy a terminar Pero mientras Hoy no la voy a terminar La voy a terminar mañana Así se lo digo Mañana la voy a terminar Mañana la voy a lijar Mañana todo el asunto Pero por ahora voy a comerme La vieja confiable Y buen provecho Está caliente Todavía no se la coma Ya es mañana Y vamos a seguir Con el experimento De la bola De hierro De aluminio pulida Así que Vamos a seguir le dando Golpes A ver qué tal Queda Queda la bola Ya va bastante bien No sé si la van a poder ver No sé si enfoca Enfoque Enfoque Así que Bueno vamos a seguir le dando A ver qué tal Va quedando La bolita esta De 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 bicha Ayer cuando lo estaba haciendo Me Estaba muy cansado O sea Ya estaba muy cansado Cuando lo estaba haciendo Pero voy a seguir le dando un rato Y Los voy a dejar ahí Con la grabación No creo que la van a hacer esto es bastante cansado Y aparte de eso uno tiene que calcularla muy bien Porque tampoco quiero darle muchos golpes de un lado Y quiero arruinarlo todo La verdad la bola ya casi está lista Lo que le falta nada más Es como lijarla Pero le estoy dando los últimos retoques Porque quiero tener Un muy buen resultado al final Esos experimentos que cualquiera puede hacer La verdad Solamente es que tienen que tener muchísima paciencia Porque ya llevo más de O sea Ayer me fui Como dos horas Mientras hacía el video Porque o sea No se imaginan O sea Yo corté muchas partes Porque Porque el video Que si no Debe quedar inmensamente largo Pero yo Yo más o menos Le estuve dando un martillazo Una hora Por ahí decirlo Y darle un martillazo Una hora Una pelotita Es la verdad Cansado Pero bueno Eso es algo que pueden hacer juntos Y por eso le hice pequeña Porque tampoco quiero hacer una bola muy grande Porque si no me va a costar más Aparte Eso no está muy grande Tampoco Parece un huevo Más bien Bueno vamos a seguir Vamos a Vamos a hacer esto Vamos a hacerlo simple Tengo una lija Que es más Menos rasposa Y una lija Que es bastante rasposa Así que primero Vamos a pasarle Esta lija Y luego cuando ya Más o menos nos quede Le vamos a pasar esta Así que vamos a ver Cómo nos va Con la lijada De esta bola Espero que quede Porque si no Me va a dar algo Me da un patatus Vamos a ver Listo Aquí tenemos la bola Ahora vamos con la parte De sacarle brillo A esta cosa La verdad es que ahorita Tuve un fail O sea Intente pulirla Y bueno Se me acabó Cubrir algo Bueno el problema Fue que la pulir Y esto no le da mucho brillo No le da tanto brillo Como el que yo creí Que le iba a dar Pero pero descubrí Que lijándolo Y puliéndolo Le puede dar brillo Así que vamos a intentarlo A ver que tal Que tal nos va En la travesía Esta rara De pulirla Y darle brillo Así que vamos a ver Cómo nos va Dicho y hecho O sea sinceramente Si le da bastante brillo Si yo lo pulo Y la lijo O sea si Si le da bastante brillo Y la verdad es que Aquí voy bastante bien Voy bastante bien Se me ponió el baño No Aquí está Esta cosa Le da bastante brillo Si yo llego Si yo llego la pulo Y luego le junto esto Y luego la lijo Si le da bastante Pero bastante brillo Y la verdad es que es algo Que me pone feliz Porque sé que puede quedar Como yo quiero que quede La verdad es que Vamos a seguir Con el trabajo de pulido Así que vamos Bueno amigos Después de tanto tiempo Por fin Lo hemos logrado Hemos logrado Hacer la bola De aluminio pulida Por fin Lo hemos logrado La verdad es que fue Un experimento Que vaya 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 Que me llevo tiempo Vaya 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 Que estuve en cada momento Pensando No lo voy a dejar de hacer Ya no quiero Y todo Pero es algo que Les Los retos Hacerles Porque en realidad Es un reto En realidad Es un reto De cuanto De perseverancia Es un reto De que increíblemente Tu logras Si le pones empeño Sea lo que sea Tuve grandes problemas Pero siempre salí adelante Para conseguirlo Amigos Espero En serio Que los invito Los invito a hacer este reto Los invito Espero que les haya gustado El video Voy a seguir haciendo Más de estos De estos experimentos Así que Espero que les haya gustado Espero que Sigan viendo mi canal Tan humilde Y aquí me despido Yo Lo leer 400 Y No puedo No puedo Hasta luego Chau